Buenos días amas y caballeros, acompáñenme a otro viaje, esta vez es a un destino súper exótico a ver más adelante en el video de qué se trata porque después les voy a dar muchas pistas y nada, espero que les disfruten conmigo y esta vez voy a tratar de enseñarles un poco más voy gracias a Fraxinet como embajadora de marca, así que pues va a estar todo en shelterisades.com les mando un besote totes y acompáñenme bueno, ahora sí, llegamos a Cuba, ya nos bajamos el avión, saludos cerca bueno, sí, empezó esta aventura, ya les conté la verdad que no podía dejar de mostrarles, los carros están súper chéveres voy ahora para el hotel, el hotel Santa Isabel que está en la plaza de armas que es súper turístico, así que ahorita lo vamos a ver la experiencia que estamos viviendo, ha sido por ahora genial, el hotel está divino estamos en la plaza de armas que es el lugar más antiguo, la plaza más antigua de Cuba así que bueno, aquí estamos viendo a ver el hotel la rive, la cava, que en su momento, la revista Buenas Posteros la dominó como número uno del Caribe en aquel entonces, había una variedad, sin cantidad de botellas que por eso tuvimos esa nominación pues se acusara, desde la plaza de armas que está producen eso para ahí, arreglamos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí camino a... El Bar Espacios El Bar Espacios Luis, ¿qué es el Bar Espacios? El Bar Espacios es uno de los negocios privados en este momento de los más exitosos Es un bar a aire libre pero donde en estos momentos van figuras de la plástica, actores ¿Y cantaban? ¿Cómo cantaban? One time and Mary We're here one time and Mary Pero Luis me va a dar clase de cubano ahora Buenos días chicos Ya me desperté, son las 7 de la mañana y ya la gente está empezando a poner sus puestecitos aquí en la Plaza de Armas Este es el balconcito de mi habitación Aquí pueden observar a la gente que ya empieza a trabajar, acá está Sergio trabajando también, descargando las fotos de ayer y nada Hoy vamos a turistear un poco, hay una rueda de prensa, vamos a hacer una donación a un hospital y en la noche vamos a un concierto de salsa así que, vamos a ver A los africanos, a nuestros orígenes africanos es una técnica, como les decía, que él usa y es un homenaje a todas aquellas personas que han perdido la vida en el mundo y se llama Un Minuto de Televisión Un Minuto de Televisión Ahora, el lugar donde estamos que es el Cacho Estudio lo que tiene, lo que tiene de principal es que Cacho como artista en su video empezó a emplearlo como proyectos socioculturales y ahora que toca uno, dos y tres ¡Cubre para acá! Aquí seguimos turistiendo por las calles de Cuba ahora vamos llegando a un restaurante que se llama Atelier a una rueda de prensa con los medios vamos a conversar un poco y pues todo por Frexynet la verdad que ha sido un día muy interesante viajar a Cuba es crecer así que bueno, ahora saco tomas de la rueda de prensa aquí en Laval ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! Estamos aquí en el Rato Grande Atelier con un medio de comunicación de Cuba vamos a empezar el almuerzo ya brindamos con Frexynet ya nos tomamos algunas fotos y pues me entrevistaron hablamos un poco de la visita La verdad que estoy súper contenta de ver esta iniciativa me voy muy motivada me he invitado a apoyar ojalá pueda volver muy pronto las felicito, quiero incentivarla a que sigan adelante sigan desarrollando tus talentos la verdad que aquí hay unas que tienen hasta talento para ser un amigo universo en un futuro siempre piensen en grande apóyense entre ustedes quieran mucho a sus familiares bueno gente ay caramba me caigo ya son las 6 de la tarde y estamos en el palacio el castillo El Morro y se ve toda Cuba desde aquí imagínense que de aquí se tiran se lanzan de aquí y tienen que caer parados miren 30 a 35 metros de altura vamos a ver estamos ahora en un adicto de Cuba se llama Sarao vamos a ver qué tal había rotulado aquí ya este es el tercer día aquí en La Habana y bueno ahorita voy al hospital Julio Díaz que queda cerca del aeropuerto a entregar una serie de ruedas píjate de eso chicas no cojan muchos muchachos píjate de eso chicas no cojan muchos muchachos y me la quitaron y me la quitaron estamos practicando hablar como cubanos ustedes sacarán sus propias conclusiones estamos más o menos ahí practicando cuando van a decir hola como estas se dice que vola seres que vola y también aprendimos como se me olvida que vola hacer olvidate de eso chicos olvidate de eso no coja lucha muchachos y aprendimos anoche me pegué tremenda nota chicos y casi me caso con clase de mango estamos cerca estamos cerca estamos prácticas venos tiempo 3 horas más o menos de camino llegamos al hotel Iberostar en Maradero que bueno es un resort de playa y bueno es lo que les puedo mostrar por el momento desde temprano vamos a tener un tour en la mañana por matanzas vamos a visitar patrimonios históricos no sé un montón de cosas que ya me dijeron y en la tarde tomando fotos para revistas genta así que bueno les voy a estar mostrando lo que pueda paso a paso porque de aquí por lo menos mínimo sale una película y 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 señoras y señores ya colorín colorado este viaje se ha acabado